... Estamos acá en el Parque del Bicentenario vamos a hacer distintas carpas consecutivas los miércoles y los viernes el próximo viernes en la calle 24 en la plaza Cardos Gardel frente al Centro Salud Galvez En este primer stand lo que vamos a buscar es detectar precozmente síndrome metabólico o sea, detección precoz de diabetes o de glucemias altas de triglicéridos altos, de colesterol alto, de presión alta buscamos trabajar hábitos saludables entonces, lo que hacemos es pesamos y medimos a las personas le tomamos el contorno de cintura para ver por ahí tejido graso que puede tener acumulado en el abdomen que es lo que le va a dar la predisposición al colesterol alto o a los triglicéridos altos o a la presión alta y hacemos un poquito de consejería Estamos acá por el colegio y nos anotamos y bueno, nosotros nos metimos en el área de salud porque como vamos a estudiar después, bueno, en mi caso de ontología bueno, nos pareció que estaba buena la idea de ver a ver cómo se trabaja y me parece que está bueno porque nosotros quizás estamos adentro del colegio y no vemos mucho trabajo o algunos quizás empiezan a trabajar en el último año y está bueno para ver cómo se maneja la gente y cómo es la vida afuera del colegio Una profesora vino a presentarnos este programa de pasantías y yo dije que sí y me interesó entrar a la municipalidad en el área de salud porque es lo que me interesa seguir Ayer nos tocó ir al fonoturno y estuvimos atendiendo a la gente para poder darle turnos para los distintos centros de salud de San Fernando después también estuvimos presenciando arreglos odontológicos en el consultorio odontológico infantil de la Valle Inecochea y hoy nos tocó en la carpa Me parece bueno para que podamos tener experiencia laboral dentro del área de salud y te ayuda, las pasantías te ayudan por ejemplo, fuimos a un centro odontológico y a mí me daba impresión las personas, cómo las arreglaban y por eso me decidí cambiar de carrera Estamos haciendo una recorrida por todos los colegios de San Fernando y también por los programas Envión que son justamente los chicos que por diferentes razones no pueden acceder al sistema o no están accediendo al sistema escolar La verdad que siempre los chicos recibiendo la propuesta de un taller donde hablamos con sus propias palabras no censuramos las expresiones de los chicos y muy agradecidos porque entre otras cosas además de aprender qué es el VIH cómo se transmite, cómo se previene también aprenden a usar correctamente el preservativo porque se habla mucho del uso del preservativo pero muchas veces la falla tiene que ver con el no uso o el mal uso ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!